¿Cómo dijo? Nada. Un viejo chiste del condón. Sí, justo como lo... ¿Qué gusta usted de las bolas? No, gracias, ¿saben? Solo venimos de paso. Me era de suma importancia ver que usted estaba en las condiciones correctas. La verdad, mi novia me está esperando en la habitación. Hoy no realizaré la interrogatoria. Ya veo que es usted un buen hombre. Y que no viene por el morbo, como todos los demás. Regrese mañana al atardecer y con gusto disipare sus dudas. Muchas gracias. Con su permiso, mamá. Vaya con cuidado, caballero. Muchas gracias. Sí, Charito. Voy para allá. El detective te encantará. Linda, ¿podrías traerme las vasillas del cuarto contigo? Ahora que sí. Están sobre el baúl cobrizo. Muy bien. Sí va a acusarme de algo en este momento. Una anciana como yo no puede perder más el tiempo en gritos injustificados. De policías y ladrones. No, ni yo soy policía, ni usted es ladrona. Así que vayamos cambiando de analogía. ¿Qué? ¿Acaso, usted, mi llamar, mi asesino? Espero, no me equivocas. Si se llegara a caer, Charito se levanta. Si le llegara a doler, Charito nos lo diría. Y yo haría cualquier cosa por ella. Porque mi Charito no se ha ido. Y ayer me dijo que no lo esperaba. Muchas gracias por acompañarnos a esta primera función de la leyenda de Charito. La leyenda de Charito, digamos, estrenamos la historia hace como un mes o dos meses bajo la dirección de cultura de Monterrey. Y al momento de hacer la leyenda, siento que tenía potencial para hacer la obra de teatro. Y decidimos incluirla en el universo de la Aterrador Caso de Mary Club. Que para no la haya visto, ella es Mary Club. Ella es la... Esta, digamos, es una precuela de la Aterrador Caso de Mary Club. Que pondremos próximamente. Quiero agradecer a todos, a todos ustedes, a todos los actores. Hola, soy Catherine Cavazos y me presenté a Doña Ana. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron aquí. Porque a pesar de todo lo que está fuera de COVID-19 y demás, es que bueno que se dieron cita aquí. Y además, pues también que es algo para distraernos, para despejarnos de todo lo que vemos. Quiero agradecer a las personas que me acompañaron, especialmente a mí. Que aquí están presentes, a mi mamá. Que siempre me acompaña a todas partes. Te amo. Y a ustedes que se dieron el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos mis invitados especiales. Gracias por venir. ¡Ay, ya los vi! Te tenían una sorpresita ahí. A Chaminitas, a él, a Noel, a María Susi, a Norma, a Chendo. Directamente de Televisa Monterrey. Muchas gracias por estar aquí. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!